Un fatal accidente se registró este miércoles tras colisionar un tracto camión con un automóvil entre la Loma del Bálsamo Corregimiento de Algarrobo Magdalena y el Copey Cesar. Unas cuatro personas de las cinco que venían en un vehículo particular fallecieron. En el municipio de Copey, en el kilómetro 28 más 800 metros de la vía que conduce de Bosconia al departamento de Magdalena, se presenta un siniestro vial donde un vehículo particular que transportaba a cinco personas colisiona de frente contra un vehículo tracto camión que venía en sentido contrario. Lamentablemente, en este siniestro vial fallecen tres personas que eran transportadas en este vehículo particular. Las otras dos son atendidas en centros asistenciales. La posible hipótesis del siniestro vial que tenemos es invasión del carril y un posible micro sueño por parte del vehículo particular. Hacemos recomendaciones de seguridad vial para que tengan en cuenta todos los actores viales donde es importante que usted realice pausas activas cada vez que conduzca de dos a tres horas con el fin de evitar estas fatalidades en las vías nacionales. De acuerdo con información de las autoridades, las víctimas fatales eran hinchas de millonarios quienes portaban ropa deportiva lucida al equipo capitalino. Los fallecidos fueron identificados como Germán Daniel Kohn, de 23 años de edad, conductor del automóvil quien sufrió un trauma cráneo encefálico severo y trauma de tórax. Diego Fernando Moreno, Jonathan Prieto Sandoval y una persona de sexo masculino aún sin identificar. En horas de la mañana se recibió una alerta donde nos informan de un accidente de tránsito en la vía que comunica el municipio del Copey con el corregimiento de la broma del bálsamo en donde nos indican de un accidente de tránsito en el cual se ve involucrado un automóvil o un tractocamión. En este accidente, tres personas pierden la vida en el instante y dos más quedan heridas las cuales fueron trasladadas al centro asistencial más cercano. En el sitio hicieron presencia la concesionaria Yuma, policía de carretera y el cuerpo húngaro de Copey Cesar. La quinta persona permanece con heridas y fue identificada como Juan David Ramírez, quien también resultó lesionado con politraumatismo. Versiones de las autoridades indican que los hinchas de millonarios venían de Barranquilla donde jugó la noche anterior el equipo frente a Junior, a pesar de que no estaba permitido el ingreso al estadio metropolitano por la pandemia del COVID-19. Tras finalizar el compromiso, las víctimas se dirigían de regreso a Bogotá. Luego de darse por enterados de la tragedia, aficionados del equipo lamentaron lo ocurrido por las redes sociales y enviaron los mensajes de solidaridad a las familias y amigos. Entre tanto, el conductor del tracto camión de placas XVU-364, Pablo Elías, a un tacantor de 57 años de edad, resultó ileso. Unidades de criminalística se desplazaron hasta el sitio de la tragedia donde practicaron la inspección de los cadáveres. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el accidente se presentó por una invasión de carril o un posible microsueño.